que se quedó sin ministro y sin mujer. Si no había mujer de ministro, no había ministro. No había ministro, está claro. Bueno, la palabra de Pampita la escuchamos y habla básicamente de toda la cuestión judicial de García Morita. Hoy sentís mucho el amor de la gente, ¿no? Desde este lado. Siempre, siempre estuvo. Toda mi carrera me acompañaron en todos los momentos de mi vida. Y por otro lado, lo veo mucho en redes sociales, te bancan siempre, siempre tienen palabras muy lindas hacia vos y hay como un team Pampita que te banca siempre fuerte. Son muy efusivos y me llenan de amor y a toda mi familia. Caro, ¿cómo vas a pasar el Día de la Madre este domingo? Con todos mis hijos, llena de amor. Este Día de la Madre me imagino que va a ser especial con la ausencia de Roberto. No sé si esperás un mensaje de él o algo. Qué raras son esas preguntas. Va a ser hermoso, mira, la madre rodeada de todos mis hijos y de todo el amor de mis hijos. ¿Tu vinculación con la causa de Catamarca? Se dijo que ibas a ir a declarar, que, nada, estabas implicada en esa causa en la que está Roberto hoy en día metido. Investiguen, van a ver cómo son las cosas. Porque decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar. Y ensucian y llenan horas diciendo cosas que no son ciertas. Pero no me corresponde a mí. Ustedes son los periodistas. Oye, lo que más te duele quizás es eso también, que se digan tantas mentiras o tantas cosas respecto de lo que puede haber pasado. Yo trabajo en la tele y hace muchos años que sé cómo es la tele. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo. Sé cómo son las reglas del juego, a pesar de que muchas de esas reglas no me gustan, pero me la banco porque estoy en esto. Y bueno, eso. Esperar que pase el tiempo. Como lo digo siempre, el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién. Bueno, vos en su momento, cuando volvías de Chile, que justo te agarraron todos los medios, hiciste énfasis en que vos querés la verdad, verdad. Sí, soy siempre muy justa con eso. No me gusta, me parece una injusticia la mentira. Me parece una injusticia la mentira. La mentira del lado de todo. Todo, en la vida, soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos. Así que ando tranquila por la vida, por suerte. Para mí no hay grises, las cosas son blancas, son negras. Y en eso, en todos los aspectos de mi vida, obviamente no estaría metida en ninguna cosa ilegal de ningún tipo. No tengo ni por qué dar explicaciones, porque no hay nadie que me conozca que pueda sospechar de mí. Los que no me conocen tampoco les tengo que estar dando explicaciones, porque los hechos hablan por sí solos. Claro, hablamos con Gaby Oliveri. Nos dijo que te ves muy bien, que te ves muy feliz y que sobre todo te ves con una resiliencia muy importante para vos. Y que eso lo has podido desarrollar con el tiempo y con la vida. Estoy llena de cariño, llena de amor, llena de ilusiones, de sueños. No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de mi vida. Siempre me levanté y seguí. A una mujer fuerte, yo les contaba el día que la vi en la grabación de Los Ocho Escalones, cuando estaba en el momento más cruento de la separación, que me dijo, bueno, yo perdí una hija, ¿no? Claro. Nada me tira, nada me voltea cuando esto de no se me voy a quedar tirada en una cama. Lo que quiero es que se diga la verdad. No, está muy bien la nota que dio. Igualmente también es una cuestión de dinero, la verdad, me parece. Como que, primero que habló de todo, muy bien por Barbie, que trabaja con nosotros, que la verdad que muy bien. Muy buena nota de Barbie. Muy buena nota de Barbie, que le pudo sacar cosas que hasta ella, incluso siendo tentada para estar en el living, como lo de Susana Jiménez, no quiere ir a sentarse. Sin embargo, acá fue bastante clara, por lo menos en su postura, y es que investiguen y que le soltó la mano claramente a Moritán, que ya ahí no hay más vuelta. Sí, no hay vuelta atrás. O sea, que algo grueso debe haber para que se siga terminando. Es muy terminante lo de... No es que es una crisis, bueno, vamos a verla. No, de hecho ya trasciende, bueno, lo escuché Ángel contar que había una nueva novia, aparentemente, o una nueva relación. Una supuesta mujer que no... Claro, que él ya tendría a Moritán, que se la vio entrar, salir, una vecina que contó todo. No, de alguna chica que los frecuentó. Yo digo que Pampita, más allá... Bueno, por eso él es el que había cortado la relación. ¿Frecuentó o frecuentaba? Más allá de todo lo que... Todos sabemos que le pasó a Pampita, y con cuestiones durísimas de las que uno no se puede imaginar ni siquiera cómo poder salir adelante, hay una cuestión que tiene que ver con la edad también. Uno va creciendo y ya después... No lloras por un hombre, podés llorar por tu perro, pero por un hombre no lloras más. Pero la decisión...